Finalmente ha llegado este día 30 de septiembre, una fecha sumamente importante para esos paquetes económicos. Veremos si llega a pasar alguno de ellos el día de hoy a votaciones y si llegan a ser aprobados. La batalla campal dentro de los mismos demócratas sigue vigente y en lugar de ir avanzando parece que cada vez se están distanciando más y esas diferencias son cada vez más claras. Les traigo muchísima información el día de hoy. Feliz y bonito día tenga usted. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal. Si es la primera vez que usted anda por acá déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Johan Melgar y es un gusto tenerlos conmigo. Yo les comparto información con respecto a los cheques de estímulo que se han ido entregando y todo lo que brindan esos paquetes que se han estado trabajando. Información con respecto a nuevos paquetes económicos, información de parte de la IRS, desempleo de taxes, mucho más. Bienvenidos sean todos sus comentarios, preguntas, sugerencias ahí abajito. Si usted aún no sea suscrito a mi canal, le invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información en tendencia actualidad que yo le estoy compartiendo. Yo solamente feliz, feliz, feliz de tenerlos conmigo desde aquí en adelante. Pero bien, vamos a entrar en los detalles de este video y es que, le repito, llegó el 30 de septiembre. Siempre se esperaba o se espera que el día de hoy, dependiendo a la hora que usted vea este video, al menos el paquete de infraestructura física bipartidista, ese que ya pasó y fue aprobado en el Senado, llegue a votación el día de hoy. Pero sabemos cómo se han puesto las cosas los demócratas progresistas en contra de los demócratas moderados. Veremos si llega a pasar ese paquete de votación, ya que los progresistas se han puesto totalmente en contra y han declarado esa batalla campana del Senador Joe Manchin, principalmente. Ha habido un va y ven de comentarios el día de ayer, miércoles, mucha información. El Senador Joe Manchin les ha respondido y ha dado muchísimo de qué hablar, sin duda alguna. Y realmente aparenta que ahora sí está más difícil que se llegue a concluir uno de estos paquetes. Esa es la realidad. Vamos, le voy a compartir, mejor dicho, mucha información de qué es lo que pasó. Y es que él hizo un enunciado oficial, ha hablado frente a los medios y se ha dirigido con respecto a ese paquete por reconciliación de 3.5 trillones de dólares como una locura fiscal. Así lo llamó el Senador Joe Manchin. Lo cual ha generado que muchos senadores y representantes de la Cámara que son demócratas y progresistas le respondan, incluyendo al Senador Bernie Sanders, entre otros. Y bueno, aparentemente el Senador Joe Manchin dice que él está respondiendo a todos ellos debido a que ellos dieron de manera clara que iban a hundir ese paquete si llega a pasar a votaciones el día de hoy, ya que Nancy Pelosi, esa es la fecha que dio. Sin embargo, una vez recordemos que Nancy Pelosi dice que ella no pasa un paquete a votaciones y no tiene esos votos. Veremos qué sucede durante este día. Pero qué más ha dicho el Senador Joe Manchin con respecto a que todos están hablando de que él es el problema, él es el obstáculo y que tiene que pasar ese paquete por reconciliación de 3.5 trillones de dólares si es que él quiere ver un futuro o que se pase y que sea aprobado ese paquete de partidistas de infraestructura, el cual también apoya la senadora Kirsten Sinema. Él ha dicho lo que les he dejado claro tanto al presidente como a los líderes demócratas es que gastar trillones de dólares más en programas gubernamentales nuevos y ampliados cuando ni siquiera desde él podemos pagar a los programas sociales esenciales como lo que es el Seguro Social y el Medicare. Eso es equivalente a la definición de una locura fiscal. Por lo tanto, él aparentemente está dando prioridad a lo que es el Seguro Social y Medicare. Si dice que no podemos ni siquiera invertir o poder solventar esos dos programas, ¿cómo se pueden poner a tratar de invertir en muchos programas más? Dice el Senador Joe Manchin. Y continúa, el paquete por reconciliación, el cual va de la mano con la agenda del presidente Joe Biden, debería de enfocarse en lo que necesitamos y lo que podemos permitirnos trabajar, ha dicho el Senador Joe Manchin. Además, agrega que rediseñar el tejido social y económico de esta nación o grabar con venganza por el bien de un gasto ilusorio, ha llamado este gran paquete, este paquete enorme de 3.5 trillones de dólares. Y ha vuelto a decir algo que ha repetido en diversas ocasiones, pero como quien dice, se los voy a dejar claro que no estoy de acuerdo con respecto a ese paquete. Lo que ha dicho es, no puedo y no apoyaré trillones de gastos o un enfoque de todo o nada que ignore la brutal realidad fiscal que enfrenta nuestra nación de los Estados Unidos. De momento, sigue la incógnita para todos los demócratas progresistas, y no solo ellos, más bien tanto para demócratas, republicanos, el presidente Joe Biden. Nadie sabe con certeza cuál es ese número, esa cantidad de trillones o de billones de dólares, nada más que el Senador Joe Manchin y Kyrsten Sinema están dispuestos a apoyar. Les repito una vez más, el presidente Joe Biden lo ha intentado, y uno de sus principales enfoques en estas reuniones que ha estado teniendo tanto con Kyrsten Sinema como el Senador Joe Manchin es poder encontrar un número, un número con el cual ellos se encuentren confortables de poder apoyar. Además de ello, qué cosas son las que ellos pueden apoyar y qué cosas tal vez no. Entre otras pláticas, se ha dado a conocer que probablemente se podría reducir el paquete a 2.5 trillones de dólares, y esto cubriría lo que es el núcleo o todas las formas o puntos importantes que vienen en ese paquete, que algunas otras cosas podrían esperar un poco más. El Senador Joe Manchin continúa y dice que desde el comienzo de este debate llamado paquete por reconciliación, él ha sido constante en su creencia de cualquier expansión de los programas sociales que debe estar dirigida a los necesitados, dice él, no más allá de lo que es fisicalmente posible. Por lo tanto, él está dando a conocer que en este paquete se están incluyendo muchas ayudas, las cuales no están bien enfocadas y que no van dirigidas a aquellos que las necesitan en este momento, y esto es algo que no está de acuerdo, ha sido claro, y no está dispuesto a apoyarlo. También continúa y dice, nuestro código tributario debe reformarse para corregir los defectos de la factura o el paquete tributario de 2017 y garantizar que todos paguen una parte justa con respecto a los taxes, pero no debe debilitar nuestra competitividad global o la capacidad de millones de pequeñas empresas para poder competir con las grandes empresas como Amazon del mundo. Eso ha dicho el senador Joe Manchin. Obviamente, él ha sido claro en este denunciado en cuanto a su negatividad para apoyar ese paquete de reconciliación en el cual los demócratas progresistas siguen presionando para que éste llegue a ser aprobado. A pesar de todas estas declaraciones del senador Joe Manchin, él también el mismo día de ayer, él fue claro y él dijo que él estaría dispuesto a apoyar un paquete por reconciliación, es más, este mismo año, pero que se le debe dar el tiempo necesario para poder trabajarlo de la forma adecuada, para poder enfocarlo bien y ver cuáles son todas esas ayudas que se necesitan incluir. Él ha dicho algunas de las siguientes declaraciones. Creo que podemos hacer un buen proyecto de ley y realmente lo hago y trabajo de buena fe para poder trabajar en este. Estoy bien, si podemos hacerlo, claro que sí, dice él. Subámonos las mangas de nuestras camisas y podemos trabajar con respecto a ello de forma adecuada, dijo el senador Joe Manchin. Eso sí, ha sido claro una vez más y ha dado a conocer que un paquete de esta magnitud tan enorme, todo lo que se ha querido incluir ahí, poder trabajarlo en un plazo de una o dos semanas, es algo imposible, ha dado a entender el senador Joe Manchin. Y ha dado a entender una vez más que hay muchas cosas que se encuentran en este paquete que no son de urgencia, que aún hay dinero vigente para muchas ayudas y continúo con lo siguiente. Por ejemplo, dice el crédito tributario por hijos termina hasta el fin de año. Todo lo demás se prolonga hasta el próximo año y hasta el año 2023. Entonces, él hace una reflexión y dice hagamos una pausa y realmente tomemos nuestro tiempo para mirar y con suerte llegaremos a ese punto, a ese punto necesario para un paquete el cual podamos aprobar y incluir también todas esas ayudas que son necesarias y que podemos pagar. Porque él mismo continúa con la negativa de que eso es demasiado grande y es algo que no se está de momento con la capacidad de poder pagar. Y ha dicho que hay muchas cosas del paquete que sí le gustan. Sin embargo, que una vez más hay que hacer una revisión. Él dice creo que hay muchas cosas buenas. Quiero hacer una revisión fiscal. Lo único que entiendes es que todos los demócratas estuvieron de acuerdo y no son muchas de las cosas en las que todos estuvimos de acuerdo correctamente. Los recortes de impuestos de 2017 fueron injustos y se ponderaron al extremo superior. Esto con referencia a la última, al último cambio que hubo respecto a los taxes que dicen obviamente que favorecen a aquellas grandes corporaciones, a los ricos que no están pagando la parte que deben de pagar. Esto es injusto y es ahí donde él considera que ahí sí se debe trabajar de forma correcta y arreglarlo. Es más, continúa y dice arreglemos eso. Y luego, si hay algunas cosas buenas que podemos hacer y el presidente tiene algunas cosas que realmente queremos hacer, podemos trabajar en un crédito tributario por hijos, dijo el senador Joe Manchin. Continuó y entre muchas otras cosas ha confirmado y él dice estar de acuerdo en que el presidente Joe Biden, él tiene esa ideología de querer ayudar a las personas y él considera que él también se encuentra ahí, pero que hay que encontrar esas formas correctas, trabajar de la mano, trabajar en conjunto y llegar a esos puntos que son los idóneos para poder trabajar todo ese tipo de paquetes, estas leyes. En base a todas estas declaraciones que el senador Joe Manchin otorgó y que eran principalmente enfocadas en contradicción en muchas de ellas con los senadores o demócratas de la Cámara de Representantes Progresistas, pues Bernie Sanders ha obviamente reflexionado y también le ha mandado ciertas declaraciones al senador Joe Manchin y le ha dicho que obviamente está en desacuerdo en su pensamiento. Él dice que si el señor Joe Manchin está preocupado por el déficit, la deuda, estoy seguro que entiende que este proyecto de ley no va a agregar ni un centavo al déficit porque todo se pagará exigiendo a las grandes y ricas corporaciones que paguen la parte que deben de pagar. Y eso se lo dijeron al senador Joe Manchin cuando estaba él dando estas declaraciones a lo que él contestó que él no estaba de acuerdo con Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque esto a final de cuentas no va a ser nada más esa cuota, ese número que están poniendo de 3.5 trillones de dólares, sino que a lo largo va a costar 5 o 6 trillones, porque esos programas nunca desaparecerán, dijo el senador Joe Manchin. Pues así las cosas. A de momento, como podemos ver, sigue sin dar una cifra a la cual él está dispuesto a apoyar. Kirsten Cinema tampoco ha dado una cifra que ya pueda apoyar. Por lo tanto, ese paquete de reconciliación es lo más seguro que se va a seguir atrasando, atrasando, atrasando. Veremos hasta cuándo llega a pasar a votaciones, si es que esto llega a darse en un momento cercano. Porque recordemos que el mismo senador Joe Manchin dijo que él podía esperar pasar el paquete bipartidista hasta el año 2022. Entonces, él está dispuesto a esperar y seguir en este debate con sus mismos compañeros. Así que veremos qué avances hay este día 30 de septiembre, que se esperaba que en serio pasara al menos uno de los paquetes. Pero así como están esas declaraciones de fuertes, dudo mucho que esto llegue a suceder. Veremos qué pasa durante este día. Pero ahí déjenme sus comentarios, preguntas, sugerencias con respecto a toda esta información. Espero les haya sido de interés, de utilidad también de ser así. Compártelo, dejen una manita arriba. Y nos estamos viendo en un próximo video.